¡Tachiles! ¡Aquí están bienvenidos a todos nuestros amigos que se van conectando a través de esta bonita transmisión! ¡Bienvenidos! ¡Salud! ¡Voy con tu chinita Doni Sequise! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Una y otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Jaynes Jesús! ¡Gracias por compartir! Y gracias a todos nuestros amigos que se van conectando. ¡Delsicita a Guirre! ¡Nuestro padrino Soto Minaya! ¡Desde Japón! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Termencito Osorio! ¡Anselmo Vila! ¡Una cervecita más! ¡Para Graciela Matías! ¡Vamos Jaime Jesús Trinidad! ¡Lo cantamos! ¡Vamos Anselmo! ¡Brindaré por ti! ¡Brindaré por ella! ¡Y por tu felicidad! ¡Dónde están los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡Vamos! ¡Brindaré por ti! ¡Eh! ¡Brindaré por ella! ¡Y por tu felicidad! ¡Y por tu felicidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me pagaste más! ¡Me hiciste llorar! ¡Me hiciste sufrir! ¡Me hiciste llorar! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ser muy feliz! ¡Sí! ¡Me hiciste llorar! ¡Me hiciste sufrir! ¡Sí! ¡Me hiciste llorar! ¡Tomaré! ¡Uh! ¡Tomaré para olvidar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Brinda por ti! ¡Y por ella también! ¡Por la cumpleañera! ¡Por todos! ¡O por todas! ¡Brindaré! ¡Un vasito! ¡Por la familia! ¡Por la familia Minaya Catayama! ¡Saluda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y las manitos! ¡Arriba! ¡Ana María Moisés! ¡Ale, dale! ¡Échale pues! ¡Buena Flow de Ocros! ¡Madrina Nati! ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está el mozo? ¿Dónde está la cervecita Nati? ¡Ay, oh, ay! ¡Ahora! ¡Brindaré por ti! ¡Por él! ¡Me brindaré por ella! ¡Y por tu felicidad! ¡Bondrina Timina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Me brindaré por ti! ¡Eh! ¡Me brindaré por ella! ¡Y por tu felicidad! ¡Y arriba no vasito! ¡Cómo dicen! ¡Me pagaste más! ¡Me pagaste más! ¡Eh! ¡Me hiciste llorar! ¡Me hiciste sufrir! ¡No! ¡Escurir! ¡Y salud! ¡No! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Para la familia Malkin! ¡Saluta, saluta, saluta! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Uh! ¡Mati Minaya! ¡Ajá! ¡Eso! ¡No vamos a... ¡Paramonta! ¡Sírvete lleno! ¡Pasol lleno! ¡Sírvete lleno y aparto, y aparto, y aparto, y aparto! ¡Todo flor de otros! ¡Pranoncio Espinosa! ¡Balantina y Salirre! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las manitos! ¡Ey, ey! ¡Arriba las manitos! ¡Sí, sí! ¡Arriba las manitos! ¡Ey, ey! ¡Arriba las manitos! ¡Échale vue! ¡Échale vue! ¡Échale vue! ¡Échale vue! ¡Échale vue! ¡Una muandecita y otra muandecita! ¡Y una y otra! ¡Salud, salud! ¡Ey, ey, ey, ey! Con tu chinita, con tu chinita, con tu chinita adoriza Ahí, 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 ahí Dale, 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 dale ¿Cómo le gusta? ¡Duro, duro, duro! ¿Cómo le gusta, cómo le gusta? ¡Sopadianito! Así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace, Zamuelito? ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Zamuelito Gómez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡We are Reyes! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito vacío! Así se baila, así se goza, así se baila con tu chinita ¡Y una y otra vez! ¡Toriza quise otra vez! ¡Con Carlos Minaya, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Nanti Minaya! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Nanti Minaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Siquita Q! ¡Siquita Q! ¡Siquita Q! ¡Siquita Q! ¡Yuuri! 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 ¡Echa! ¡Juanadita Huamán! ¡Esa! ¡Pinarcita! ¡Eleí! ¡Esa! ¡Esta cojo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ay, qué rico Qué rico por Dios Jaime Jesús, escúchalo bien Siéntelo bien Cris Óyelo bien Vamos, Cris Felicidades Allá a la coja Para todas, para todas Y para todos ¿Cómo dice? No señor No, 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 no Y yo no me casaré No No Así la digo a Valcura Así la digo a Valcú No señor ¿Cómo dice? Y yo no me casaré Todos en casita lo cantamos Estoy enamorada Pero me esperaré Vamos, Cris Guzmán Salucha No señor No, 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 no Y yo no me casaré Yo tampoco Así la digo a Valcú Así la digo a Valcú Así la digo a Valcú No señor ¿Cómo dice? Y yo no me casaré Y yo no me casaré Estoy enamorada Pero me enseñaré Esa Juan Carlos Vinaya No se quiere casar Cristian Cristian menos Menos Date Vinaya Corre, agárralo Date conmigo Cásate contigo Igualita, igualita Mira que te voy a dar todo Outro Vamos, vamos No señor No, no, no Y yo no me casaré ¿Cómo dice? Así la digo a Valcuero Así la digo a Valcú No señor ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Pilar Y yo no me casaré ¿Qué dirá Pilar Dolentino? Estoy enamorada pero no estoy ahí No señor Y yo no me casaré Así la digo a la suegra, así la digo al suero No señor No, no, no Y yo no me casaré Estoy enamorada pero no estoy ahí No señor No me casaré Porque la vida es un vacío No señor No me abandó Porque me gusta un vacío No señor No me casaré Porque la vida es un vacío No señor No me abandó Porque la vida es un vacío Aquí, allá Solterita siempre feliz Aquí, allá Solterita para bailar Aquí, allá Solterita para gozar Aquí, allá Solterita para gozar Tu soltero Yo soltera Ya pues Mira No hay nada Lo he escondido Lo he escondido Aquí, allá Los dos son los solitos Vive la vida Goza la vida Si no es ahora, ¿cuándo será? Si no es con tu chinita No, ni se quise confiar Ahora Ahora, ahora, ahora Vive la vida Vive la vida Goza la vida Vive la vida No, ni se quise Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Que pasa, que pasa Que pasa, que pasa Espera, espera ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! El baile de la conga ya salió ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Willy, Willy! ¡Esa! ¡Esa! Esteban de la cruz y aromita ¡Saludos para nuestro amigo! ¡Para nuestra amiga Quinta Ramos! ¡Mario Nene Cabrera! ¡Vamos, Mario Nene! ¡Dane, dane! ¡Hilbert Guzmán, colchones, goles, fin! ¡Hilbert Carrera, salucha, salucha! ¡Hilbert Carrera, salú, salú! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, costadito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te encanta? ¡Ala, costadito más rico! ¡Pero más me gusta la noche! ¡De día, no! ¡Hace calor! ¡De noche, de día, hace calor! ¡Hace calor! ¡De noche más fresquecito! ¡Ya estás, ya estás mojadito también! ¡Sí, todo mi hueco está mojadito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡En Quique, Chile! ¡La sorpresa va de toda la familia! ¡Mi noia! ¡De tus adorables padres! ¡De tus hermanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Como te sabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor, mami! ¡Sabor! ¡Ese chacalón, cabrón! ¡Para la gente!